Música Soy hermana Lini, de Brasil, de las hermanas franciscanas de Nuestra Señora Aparecida. Estamos en misión en el continente africano, Guinea Bissau, y aquí en Bolivia, en San Ignacio de Velasco. Llegué aquí en enero de 2016. Nosotros estamos trabajando en lo que es la evangelización misionera y catequética de la diócesis. También soy delegada de la REPAM para el trabajo de articulación del cuidado de la Casa Común y preparación para el sínodo. Tenemos muchas alegrías y algunos desafíos. Uno de los desafíos que para mí es más fuerte es pasar de este bautismo de tradición a un bautismo de conversión, de fe, de convicciones propias. Donde, a partir del momento que fui recibido en la comunidad de fe, voy haciendo un proceso de madurez. Voy creciendo y con esto comprometiéndome con la vida de la comunidad, sensible también a las necesidades de los demás. Como bautizados somos llamados y enviados a evangelizar desde donde uno esté. Ahí donde Dios nos llama, en la comunidad, como catequista, como líder, en los diferentes ministerios de la iglesia. Después, en nuestra propia familia, en nuestro barrio, en nuestro trabajo. Primeramente es ahí que somos llamados a testimoniar y anunciar el reino de Dios y su proyecto de salvación. Después podemos ir a otras partes, como con este mismo mandato, a otro país, a otro continente, como yo ahora estoy. Entonces, ser bautizados es esto, es tener coraje, o mejor dicho, la fuerza para arriesgar y entregar nuestra vida por una causa, buscando amenizar el dolor de los que sufren. Es libertarnos de nuestras esclavitudes para la lucha por justicia y equidad. Vamos a celebrar con mucha fe, con mucha alegría, este mes extraordinario misionero, con la alegría de bautizados, de sermos hijos e hijas de Dios. Vamos a celebrar con mucha fe, con mucha alegría de bautizados, de sermos hijos e hijas de Dios.